Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente Mira, chivito, mamá, y la mi mundo en su suerte Mis sueños de primavera Mira, qué ritmo, mi nez Mi corazón está acabando Pero no me da respuesta cuando hasta Cuando vamos con hambre Si tú estuvieras Gente, llegamos al destino, señores, después de una caminada Una caminada, caminada Y lo más curioso, miren mi gente linda, que aquí andamos en una montaña Y miren, todavía hay casitas allá, ya se miran unas casas Así que aquí, en cada rinconcito, la gente hace su casa Porque aquí, en El Salvador, es muy grande la población Vivimos alrededor de casi más de 7 millones de salvadoreños Más los que están en Estados Unidos, que son 3 millones Entonces, el salvadoreños, según la encuesta Y ahí en el censo Habemos más de 10 millones de salvadoreños Ajá, habemos más de 10 millones salvadoreños En el mundo El mundo que habitamos Así que, esperando que les gusten nuestros videos siempre Invitación para todos los que Nos siguen a través de nuestros diferentes canales Muchísimas gracias por el apoyo Ahí nos pueden buscar en Facebook también Como El Salvador S.B. y más Siempre Explorándoles, llevándoles un nuevo contenido En diferentes lugares de acá, de El Salvador ¿Está heladita, no? ¿No tiene la pata? No, pues Es que está sievo Bien inteligente Esta es la que viene de la Posa del Santo Hola, how are you? Saludos para todo El Salvador Ahí, los escritores de S.B. Estamos explorando acá en Montaña Imposible En San Francisco, Melente Venimos a descubrir una nueva especie De que no es muy común Como el garrobo, el tacuacín Y los cotetes Cuidado, cuidado Cuidado, Ñaña Cuidado, hija, ruña De veras, ahí está el portecito Se llama la Posa de Perol ¿El Perol? Cajón ¿Vamos de otra vuelta? No Si yo vengo porque de verdad Y andaba aquí Cuidado, hija Cuidado ¿Aquí se metió ya? Mira Chochitl 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 Está helada Esta es la poza del cajón Chochitl ay no me digas miedo ay mira como la batiste ya este macumba siente rico ahi este macumba si macumba este macumba que divierte bueno llegamos al punto señores y ya es la tripa pica dicen por ahi miren pues miren pues miren como estan las cosas ya pues íbamos para otro lado pero estamos en otro asi es la cosa este guia turista turístico don milo 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 es emilio ah emilio hay que saluditos a todos los que lo amen emilio bien frio bien frio bien frio esto vamos a a probar ahi el rio es imposible este se llama rio pequesque pequesque quequesque mora o no 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 eh esa corre para allá Ya le cambié el nombre, ya este. Vaya, miren la niagüeya, aquí le robó el pollito. Ay, mamá. Es el alma, me está destrozando. Es el alma. Es el alma. Puede la pena porque está bien. La poza es chuzada, ya. La poza es chuzada, ya. Hombre, viene el baño pocho ahí. Está allá adelante, tírate debo. Dame agua, por favor. Ahí está, con el cielo delante. Espérate, ahorita voy. ¿En qué traigo? Dame la olla. Ah, usted la va a llevar. ¿Ya estás hambre, bu? Sí, hasta el colon me viene bebiendo el hambre. Mira la picadita. Sí, hasta el colon. Sí, mira la picadita. Qué bonito. Qué bonito. Sí, está muy pescadita. No, 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 no. Qué bonita, qué bonita. Más meterte al agua y salirse va. Tiene heladita. Esa eslada. Vamos ahí. Pones ahí, ve. Le voy a tomar una foto. ¿A dónde? ¿Cómo allá? Sí. Hola Wendy Wendy ponete ahí vamos a ver el paisaje la poza no es que dice la poza es chuzón